Muchachas del chat, les hago una pregunta, siendo realista y sincero, para ustedes, ¿cuál es el partido de selecciones sudamericanas más picante de todos? Mucha gente va a decir, obviamente, Cobra, es fácil, Uruguay-Brasil, Uruguay-Argentina, Brasil, por ejemplo, frente a la Argentina, y puedo seguir así durante toda la noche. Pero muchachos, hoy vamos a rellenar un partido que el título dice lo siguiente, el partido que la Generación de Cristal hoy cancelaría por jugarse demasiado fuerte. Eliminatorias rumbo a Francia 1998. Uruguay contra Chile. Chile contra Uruguay. Vamos a ver esto. Cuando no se metían el dedo en el ojete, chilenos y uruguayos definían los partidos como corresponde, a los golpes, como sucedió... A las piñas, chicos, ¿verdad que no estén los partidos picantes? Los partidos de verdad, amigo, que se arreglan a las trompadas, viejo. No se arregla con fútbol, se arreglan a las piñas, a las patadas, amigo. Así se arregla esto. Se dio en noviembre de 1996 en el Estadio Nacional de Santiago por un partido correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Francia. O sea, en Santiago, ese partido se jugó en Chile. Como siempre, Chile llegaba con el agua al cuello fuera de los puestos de clasificación. Sí, a ver los jugadores de Chile, chicos. ¿Cuál de estos jugadores de Chile es crack? Tapia, Castañeda, Fuentes, Reyes, Margas, Chavarría, Pérez, Cornejo, Salas, Castañeda, segundo y Bocental. Mientras que Uruguay estaba quinto. Siboldi, Uruguay, Sanguinetti, Montero, Herrera, Gutiérrez, Méndez, Otero, Saralegui, Francesco, ni qué jugador, Poyet y Cedrez. Pero esta vez no le servía porque en esta ocasión no había repechaje. Por lo cual, para ambos equipos, los puntos en juego eran vitales. Partido vital, amigo, vital. El que gana tiene más chances de jugar al Pacífico Mundial, ¿eh? Tiene que dejar la vida a Chile contra Uruguay. Y también Uruguay contra Chile. Exactamente al minuto de juego, Pablo Montero metió la primera murra del partido para tantear la temperatura de la noche. Como no pasó nada, a Cedrez le gustó el clima y probó bajando a Cornejo. Y no... Pero, chicos, tampoco fue tan fuerte, a ver. Había llegado el tercer minuto del partido, pero sí la tercera falta que fue... Amigos, pará, van tres minutos del partido y ya pegaron tres patadas, tres piñas, codazos en la cabeza. ...puede Saralegui. Ya que estaban con buen ritmo, los charrúas rasparon a otro chileno. Pero esta vez no fue infracción, porque el juez le dio la ventaja al local. Montero, viendo que había vía libre, acomodó a otro... ¡No, jo, 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 jo! ...a otro con el libre, acomodó a... ¿Cómo pega Montero, viejo? ...a otro con el brazo y todavía en el minuto 5, Álvaro Gutiérrez le dio para que tenga otra vez a Luis Pérez. Chico, les voy a decir algo, amigo. Ver estos partidos hoy en día en eliminatorias sudamericanas, para uno que es neutral, es hermoso, amigo. Es hermoso, es hermoso. Esto es mucho mejor que ver un Brasil-Bolivia con respeto a los bolivianos. Viendo cómo Brasil le mete cinco, amigo. Esto es mucho mejor, esto es mucho mejor, amigo. ¿Qué lleva bonito ni lleva bonito? Dame esto, amigo, dame esto. Este quinto minuto no había terminado y ya Sanguinetti había metido otra falta al bajar a Rosenthal. Y dos minutos más tarde, otra vez le cobraron falta a Sanguinetti... ¡Pará de pegar, Sanguinetti! ...por meterle el codo a Margas. ¡A mí me pegó un codazo en el cuello! ...más tarde, otra vez le cobraron falta a Sanguinetti por meterle el codo a Margas. Ese sector derecho charrúa era campo minado y Saralegui metió otro planchazo todavía en el mismo minuto. A todo esto, Uruguay tuvo la más clara del partido sumando un remate al arco como sea para la estadística. Bien, viejo. Bien, carajo, bien Uruguay, eh. Bien Uruguay, un tiro al arco, bien. Chile se despertó después de la paliza celeste y metió su primera patada a los... ¡Murrazo! Amigo, van 10 minutos y vivos ya como 10 patadas. Pedro Reyes, la segunda, cuando dos minutos más tarde embistió a Francescoli. El Enzo la volvió a ligar, pero... ¡Oh! ...el árbitro no cobró nada. Entonces el príncipe se levantó para que los... ¡Oh! ...vuelvan a bajar y ahora sí el árbitro la cobró. Uruguay osó jugar al fútbol, pero Chile no lo permitió con una toma digna de 100% lucha. Uruguay, pero Chile no lo permitió con una toma digna de 100% lucha. Contestó con otra patada y llegando a los 15 minutos solo se habían cagado a golpes. Pero amigos, ¿van a patear al arco? ¿Van a hacer algo en este partido? ¿O solo se van a pegar? Chicos, ¿cuál es la selección para ustedes de Sudamérica que más pega de todas, eh? ¿Cuál? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, evidentemente no, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Para mí tiene que ser Uruguay o Paraguay. Pero igual los chilenos se la bancan, eh. Los chilenos se la bancan, hay que decirlo. Y los argentinos, bueno, si vos buscás, también pegás a los argentinos, también. Casi se juegan dos minutos de corrido, pero de ninguna manera Paolo Montero iba a permitir eso. ¿Pero cuántas patadas pegó ya Paolo Montero en menos de 15 minutos, amigo? Se encargó de ajusticiar a Salas. Su compañero en River, Francescoli, recibió un cabezazo. Entonces el uruguayo no quiso ser menos y lo partió a Castañeda, por lo cual recibió la amarilla. ¡Ah, una amarilla, milagro! El marujotero hizo lo que hasta el momento era la mejor jugada del partido, pero por supuesto no prosperó y también lo partieron. Tampoco prosperó de lleno esta voladora uruguaya. ¡A mío, le fue con las dos piernas! ¡Le fue con las dos! Pero por la noble intención de matar, merecía estar incluida. La banda derecha volvía a estar intransitable, pero ahora para Uruguay, porque Saralegui fue talado por Castañeda, que recibió la primera tarjeta amarilla para Chile. ¡Siguen pegando, viejos! ¡Paren de pegar! Salas y Cedrés, a su vez, los hicieron verga, pero como también les tocaron la pelota, no pasó nada. Igual el árbitro, muy severo, sí cortó el juego por acción peligrosa del delantero chileno. Che, pero amigo, ¿el árbitro le gusta más el fútbol o el boxeo, amigo? Porque esto es UFC, más o menos. Lo que no pareció peligroso fue como le dieron a Rosenthal. Y como el juez no cobró nada, Chavarría se desquitó con Francescoli, que a esa altura ya estaba todo roto. Inmediatamente, el que vengó a Lenzo fue Gutiérrez, que levantó como sorete en pala a su agresor y fue premiado con amarilla. El que no estuvo al horno fue Pochette, que a pesar de... ¡Ew, boludo! Pero fue directamente a la rodilla esa patada. Premiado con amarilla. El que no estuvo al horno fue Pochette, que a pesar del murrazo a Rosenthal no le sacaron tarjeta. ¿Eso no es amarilla? Pero la posesión le duró menos que un pedo en una canasta a Chile y entre dos le dieron al uruguayo. A todo esto Francescoli todavía estaba con vida y le metió... ¡Paren de pegarse, por Dios! ...con uno o dos de patadas a Pérez que otra vez terminaba en el piso. Mismo lugar donde otra vez aterrizó Rosenthal por una nueva patada de Saray... Otra vez... Los dos que más cobraron, Pérez y Francescoli, se fueron en el entretiempo. Y la segunda etapa arrancó Tranqui haciendo sufrir a Otero y Rosenthal. Pero el juez no cobró ninguna... Yo me voy, no juego más, amigo. Dejá, que juegue otro. De las dos. El partido estaba tan flojo como el botín de Méndez que se le salió después de intentar... El partido estaba tan flojo como el botín de... A mí me tiene atado el botín a la pierna no tiene atado el botín, amigo. No me lo sacan ni en pedo. Peguen, cagones. Peguen, cagones, peguen. Méndez que se le salió después de intentar llegar a una pelota. Cedre se lo quiso alcanzar pero como Salas no le dio tiempo a que se lo ponga, Paolo Montiro lo tuvo que romper todo. Ahora sí, Méndez se pudo atar bien el botín. De ese tiro libre casi viene el gol de Chile pero cuando la bocha cayó en el área se cagaron a patadas... ¡Ala, ala, ala! ...casi viene el gol de Chile pero cuando la bocha cayó en el área se cagaron a patadas entre todos y pasó el peligro. Salas estaba cobrando más que en un vapro y Sanguinetti también lo bajó a tierra. Uruguay tuvo otra muy clara pero el remate de Pochette se fue besando el travesaño. Uruguay tuvo... ¡Mirá cómo va a matar ese muchacho! ¡Dale, amigo! ¡Dejate de joder! Otra muy clara pero el remate de Pochette se fue besando el travesaño y Rosen... ¿Besando el travesaño? ...altuvo otra marca en su rodilla de Sanguinetti. A todo esto... ¿Cuántas pegó Sanguinetti? A mí me lo cuello cada 15 segundos. ...Sala se desubicó metió un cabezazo sin que nadie le pueda pegar y fue gol para... ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ...el gol metió un cabezazo sin que nadie le pueda pegar ¡Gol de Chile! Y fue gol para Chile El local celebró la conquista con un codo en la espalda de Cedrés ¡Gol para Chile! El local celebró la conquista con un codo en la espalda de Cedrés Paolo Montero respondió con un manotazo que no pudo impactar pero encontró revancha rápido cuando quiso... ¡Lo tenés que echar, amigo! ¡Lo tenés que echar! ...un manotazo que no pudo impactar pero encontró revancha rápida... ¡Ve la patada que mete en la rodilla! ...cuando quiso amputar sin anestesia a Cornejo Fue tan buena la patada que el árbitro... ¡No, no, no, no! ¡No, tachame la doble! ¡Cerrame y nos vamos, amigo! ¡Cerrame y nos vamos! ¡Cerrame y nos vamos! ¿Cómo tiene Uruguay los 6 jugadores todavía, boludo? ¡Dale! En el chat pone el lobo de la Bundesliga el árbitro re... ...compensó a Paolo no solo sin expulsarlo sino tampoco sacándole amarilla ¿Cómo no va a ser amarilla eso? ¡Es una patada directa en la cadera! Pero un minuto después el caradura de Romero sí pidió tarjeta por este agarrón ¡No, bueno! En este minuto después el caradura de Romero sí pidió tarjeta por este agarrón Sanguinetti que seguía jugando gratis aprovechó la oferta y también le dio a Basay En Uruguay entró Recova sabiendo que esta vez podría entrar al programa de la Vecchia no por un golazo sino por recibir una buena patada A ver chicos entra un tipo de calidad amigo entra un tipo de calidad que tiene un guante en el pie en un partido que no se premia la calidad se premian los huevos Mientras que Montero se guía de coda y le metió combo de piña y codo en la misma jugada a la Montero se guía de coda y le metió combo de piña y codo en la misma jugada a la Montero se guía de coda y le metió combo de piña y codo en la misma jugada a la cara de Salas Rosenthal salió y mientras daba un testimonio como sobreviviente al partido Sanguinetti Rosenthal salió y mientras daba un testimonio como sobreviviente al partido Testimonio como sobreviviente Sanguinetti al fin recibió de su propia medicina cuando el matador Salas le mostró de cerca de que marca eran sus botines de Sina mirá la patada que le metió en la cara chico mirá la repe Sanguinetti al fin recibió de su propia medicina cuando el matador Salas le mostró de cerca de que marca eran sus botines del otro lado Paolo Celia y en la suya y en la suya se enfrentaba en combate mano a mano sin armas con Ivo basai todo esto iluminado todo esto iluminado por el fuego de las antorchas de los hinchas chilenos para darle un ambiente similar a un escenario de Mortal Kombat es que es verdad mío Montero compenetrado le metió otro a un escenario de Mortal Kombat Montero compenetrado le metió otro codo a Salas lo que obligó a que entre de una vez el coche fúnebre para que se lo lleve y le el coche fúnebre en sepultura con este triste final se fue el partido y no porque haya fallecido Salas sino porque cuando pitó el árbitro no se desató la tangana uruguaya que todos esperábamos el partido terminó así amigo ganó Chile 1 a 0 se recaron a patadas a piñas a codazos a llaves de judo 1 a 0 domó Chile amigo que disculpas te tenés que echar que disculpas chicos y lo curioso era que Montero era de los que aparentemente hasta hace un rato se salvaban de la debate era el que más rendidor tenía en la zona defensiva más rendidor boludo pegó todo el partido Montero amigo pegó todo el partido este puede ser el partido por lo menos de la era moderna del fútbol sudamericano más agresivo en selecciones yo creo que sí fue una locura amigo victoria al final de Chile por 1 a 0 que sacó 3 puntos importantes en Santiago importantísimo la verdad los chilenos dejaron la vida amigo pero dejaron la vida así que muchachos gracias a la gente que me mandó para grabar este video un grandísimo video de Leo Medecú un trabajo genial y la verdad un partido que vivimos poco fútbol y muchas patadas cuídense mucho chau chau y la verdad